¿Qué onda banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un nuevo vlog, vlog número 359, acabo de terminar ahorita 358, este, y bueno, pues este vlog, vamos a ir por el iPhone banda, como les dije, ahorita son las 11 y 10 de la noche, algo así, yo debería haber estado hace como media hora de hecho en la tienda, pero me siento un poco mal, me siento algo mal, comí algo ayer, no sé, que me cayó mal, este, y aparte como, una pizza que sabía frijoles, de verdad, no vi ni de qué putas era, porque estaba en oscuro en el cine, este, y no supo ni de qué era, pero me supo todas frijoles y traía un pedazo de piña, entonces no sé ni qué chingados me tragué, pero sí me siento como que me está dando temperatura ahorita, este, no sé, me estoy empezando a sentir muy, muy mal, como que me están dando una infección muy cabrona, y este, pero bueno, hay que ir por el iPhone, o sea, ahorita empiezan a venderlo a las 12 de la noche, con un minuto empiezan a venderlo, entonces, vamos a ir a Polanco, en la tienda, en una tienda que está en Mazarik, y pues, vamos a llevar la cámara para grabarles todo lo que vamos por allá, por ahí ya me han tuiteado como dos personas que están ahí en la fila, entonces, igual yo voy a ver suscriptores, yo creo, ahí en este, en la fila, y creo que nada más emocionante, que estar esperando un nuevo iPhone con, o sea, con algunos subs por ahí, eso va a estar muy chingón, lamentablemente, y cosa que no me gusta nada, este, no se lanza el iPhone a la vez en todos los países, me gustaría que se lanzara igual en México que en Estados Unidos, y creo que esa madrilla es necesario, pero bueno, un mes después, lo vamos a tener, este, y pues serme de los primeros en tenerlo aquí en México, para poder, hay que llegar todavía, y hay que grabar unboxing, hay que grabar todo, entonces, pues ni pedo, banda, este, bienvenidos al vlog, nos vemos en un reto más, y todavía ya vamos para allá saliendo, y a ver qué tal, ojalá que no se hagan con tragedias. Bueno, banda, pues ya venimos en el taxi, en el pedo, limpiéndome los mocos, limpiéndose los mocos, limpiéndose. ¿Esa está la otra? Sí. ¿Le llevamos? Sí. ¿Otra? Sí, una cosa random, es que me estoy sintiendo más mal todavía, no sé por qué, este... La pizza de frijoles. La pizza de frijoles, posiblemente sea eso, pero bueno. No, 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 yo sé que puede ser como un poco de, como es la idea también, o sea, si te cayó mal, pero no creo que sea tan alto, pienso que pueda ser así. No, es que sí, güey, desde la tarde, desde la tarde ando así, güey. Sí, sí, pero no es algo... O sea, tú, tú, tú me conoces, no hubiera chingado nada más un clamato que ni me acabé, güey. O sea, desde allá, desde que nos fuimos de aquí, ando bien mal, güey. No, pero es que tal vez, güey, estás que me puede caer mal, claro. Sí, sí, claro. De hecho, eso fue, eso me empeoró, güey. Sí. Eso me empeoró, de hecho. No, y todavía nos bajamos ahí, el metro, nos echamos unos tacos y, güey, yo... Y unos tacos, eso fue lo que me vino a partir toda la madre, güey. Sí, está bien fuerte la casa. Oye, yo todavía venía más o menos, o sea, no tenía, no me estaba dando temperatura y ahorita sí, güey. Pero bueno, ahorita les platicamos, güey, la triste historia de él, de él faltaba por su iPhone enfermo. ¿Frijoles? Sí, por una pizza con frijoles, una pizza de frijoles. Ahorita les voy a platicar bien la historia de la pizza de frijoles, porque no se la saben bien en realidad. Sí, claro. No, 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 no saben por qué, no, eso no saben. ¿No lo dijiste ahorita? Sí, pero no dije todo el... Ah, sí, sí, bueno, empecé mal. Entonces, ahorita nos vemos, güey. Manda, pues ya andamos acá y miren nada más la filota que hay y toda la gente que puede esperar el iPhone. O sea, es un chingo, un chingo de gente. Miren. Esta fila que está como en caracol ya y todo, es una que, este, gente que ya hizo la preventa. Los de acá creo que ya se la pelaron. Pero miren. Ahorita me voy a meter bien vergas ahí nada más. Sí, ¿ah? Ay, pues, cabrón. Pero miren toda la gente que está bien. Muy cabrón, mucha gente. Sí, mucha, muy buena presentación. Sí, está bien. Hasta te sientes importante. Pero me siente bonito pagar como casi 15 mil pesos por la chingadera hasta que se dobla, pero... Pero bueno, ni pedo. Entonces, vamos, espera, nosotros estamos hasta acá. Qué pedo se queda viendo la gente, cabrón. Sí, güey, ya sé. Estamos hasta acá, entonces, pues, ni pedo. No, pues, ¿por qué? No, ya va a quedar que vergas. Sí, sí, sí. Está bien. Así amenizamos la noche, ¿no? Sí, güey. Lo que pudimos hecho era traer una, este... Una hielera llena de caguamas, ¿verdad? Sí, güey. Y las vendemos, cabrón, y ahí sacas para... Para tu nido, sacamos. Ah, güey, güey. Bueno, vamos a ir a vender chocolate, güey, y tamales, cabrón. Como veremos aquí, hacemos una calienta, ¿sabas? Sí, güey. Está muy chingón. Pero bueno, ahorita lo grabamos más, anda cuando este pedo vaya avanzando. Este... A ver qué tal nos va. Creo que esto... O sea, a las 12.01 seguro empiezan a venderlos. Sí, pero... No, sí, a esa hora abren. Sí, oficialmente tienen que abrir a esa hora. Pero los van pasando de 7 en 7. De 7 en 7. Pero lo mejor es de 6 en 6, no es de la M6. Ah, no, por el plus. Ah, güey, sí, 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 ah, güey. Pero bueno, ahorita nos... Ahorita nos vamos a ver un ratillo, anda. Aquí vamos a seguir todavía. Pues seguimos todavía esperando. Ya venieron la tienda, ya está pasando la gente. Pero está pasando como de 10 en 10. Y está, puta, diciendo que están pasando y... Están pagando como ganas de peso. Sí, güey, le están pagando como ganas de peso, yo creo, güey. Porque tardan un chingo, güey. No, pero tanto quizás está menos. O sea, está la musiquita practicada. Sí, está la musiquita de un chingo. Sí, 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 sí. Nomás faltamos unos caquitos y... Es que la verdad fue que nos colamos aquí en la fila, güey. Ah, bueno, bueno, nos hicieron el paro. Sí, sí, nos hicieron el paro, entonces... Eso fue lo chido. Si no estuviéramos hasta ahí atrás, cabrón. Al tomar foto, este que ahora nos está tomando una foto. ¿Quién? De qué cobrarle, ese puto. ¿Ese puto? Sí. Son 10, 10 pesos la foto. Shoto. ¿Qué cobró acá? No, pues, aquí le llamo. Sí, vamos a seguir esperando todavía. Entonces, pues... Pero... Es la vida que nos tocó hoy, el quejándose que... Y lo peor es que yo estoy aquí acompañándote con ganas de limpa funda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, va a regalar una funda el Pedro. Si no sabían, pero tú no vas a regalar una funda, güey. Ya, 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 lo dije, lo siento. Era una sorpresa para todos ustedes y para mí. Sí. Lo vamos a enfundar a la alfalta. Bueno, bueno, güey. Sí, el Pedro que va a ser mi funda. ¿Quieres mi funda, güey? No, güey. No, no quieres ser mi funda. No vamos a esperar, man, de ni pelo. No, no, no. Lo que le decía a la alfalta, que estaría vaciloso, por lo menos pusieran un tipo de chabas ahí vacilona, bailando. No, güey. Finche de frío, 13 grados, y el Pedro que tiene dos viejas en estanga y bailando, güey. No puedo ni mover, güey. Sí, güey. Estoy tirando de frío, güey. No, no, sí, está fresco el clima, güey. Ahí está el plan de ven, ahí se los van. Ah, güey. Ahí va el de la moto. El de la moto, ahí va. No, puro personaje. Sí, claro, güey. Ahí está pasando más gente. ¿Ahorita sale el vino? Entonces ahí vamos, mate. Oh, sí, güey. Vamos a hacer reta con el vino de ver quién viene la macarena más. Bueno, vamos a seguir esperando, anda. Yo creo que ya vamos a avanzar un poco. Llegan otros 10, que te van a tardar otra media hora en pagar en pura moneda de peso. Pero bueno. Sí, ¿verdad? ¿Hacer zumba, güey? ¿Por qué no? Ah, ¿cómo que no, cabrón? Yo con eso bailaba zumba allá con mi maestra. Salud, maestra de zumba. Esta banda. Ahorita vamos a ver un rato. Bueno, banda, pues ya seguimos todavía aquí afuera. Todavía no podemos pasar. ¿Cuánto tiempo llevamos, güey? No, ya vamos. ¿Alá entramos? ¿Es claro que no sueño? No, no, es frío. Río y hambre. No es tacos estaría. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Seis años, ¿no? Es frío. Está un poco frío. El Pedro nunca escuchó reggaetón, banda. Perdón. ¿Por qué? No, nada. Debes decir, güey. ¿El Pedro nunca escuchó reggaetón? No. Bueno, seguimos esperando. Estamos más cerca cada vez. Vamos por un segundo ahí, como que los, ¿cómo se llama? Como que sigue eléctrico. ¿Qué? ¿Qué pedo? No, no, no sé. No, no, no. Ok, bueno. Seguimos todavía esperando, banda. Te iba a decir algo, pero no se me vinieron las palabras a mi cabeza. Ok, bueno. Todavía vamos a seguir esperando. Sí. Ni modo. Yo faltan uno, dos, tres, cuatro. Bueno, faltan como días, yo creo. De hecho, yo creo que en la siguiente no pasamos. Vamos a faltar como dos veces, güey, para que pasemos. No, a ver. No, yo creo que en la siguiente ya nos vamos. O sea, en la siguiente entra un grupo y luego nosotros. Ya están dejando pasar más. Mira, güey, ¿qué te dije, güey? Yo le llevo más cuatro o cinco, güey. ¿Ves? Mira. Si me la llevas cuatro o cinco, güey. Bueno. Ya, ya pasaron. Ya estamos, estamos cerca, banda. Ahorita les mostramos ya. ¿Ya está más cerca? Miren. ¿Están cerca y tan lejos, Pedro? Sí. Ya casi adentro. Ya casi adentro. La gente va saliendo bien feliz con sus... Dicen que 10 en 10 y que no sé qué pedo, pero al final están dejando de entrar de 10 en 10, pero no sale gente. Pero no está sucediendo gente, entonces está la madre todavía, banda. Están desapareciendo ahí dentro. Sí. Entonces entramos y nos agarramos. Bueno, vamos a seguir esperando. A seguir el reporte, Joaquín, regresamos al estudio. Bueno, banda, pues tenemos ahorita como 20 minutos de aquí y aquí se paró la pinche vida. Mira. Así como que ya este puto no lo deja pasar. Bueno, 19 y medio, 18 es. Un chiste local. Sí, un chiste local. Ustedes no saben qué pedo. Estamos echando el vodka para el río. Estamos echando el vodka. Vamos a seguir esperando a ver qué onda. Bye. Bueno, primero estamos aquí adentro. Lo es de la puerta, lo de seguridad, está peor que pinche antro fino. Me queda más. Como que pásale, pásale. De la verga, de la verga, de tratar de la verga, o sea. La neta que ahí está de la chingada, eso no me gustó. Eso güey lo sacaron de un antro mamón seguramente. Sí. Así está muy mal el servicio de esos cabrones. Pero bueno, ni pedo. Ya estamos aquí, ahora la pinche filota que nos toca acá. Aquí vamos a ir como a las 3 de la mañana, yo creo. Me siento un pollo con esas pinche dulces arriba, cabrón. Adelante que hace el calor. ¡Guta, madre! No, ahí está toda madre. Sí, 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 no, sabes qué, es que yo ando con hambre. ¿Hora? Con hambre yo no funciono. ¿No? Mira, pendejo, mal humor, no sé, lo que quieras. Oye, ahorita ando normal, chilling. Quiero que ando con hambre. No, pues está calma. Bueno, vamos a seguir esperando todavía a ver cuánto tiempo nos tardamos. Bueno, bueno, pues después de un buen despeda, yo no te voy a dar. Ahí está. Bueno, pues ya vamos para la casadita. Ahí está. Sí, cabrón. ¿Dónde se te cae? No, ya, güey. Ya. Dios dirá, cabrón. No, esperamos. Ya si se me cae era porque me tocaba, güey. Sí. Aquí hubo pedo, aquí hubo pedo. Avánsale, 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 avánsale. Camioneta negro oscura. No sé, güey. ¿Una camioneta, güey? No, no, güey. Ah, la policía, güey. No, no, que está al frente. Personas, güey. ¿El S? No sé, güey. Bueno, ya, ahorita nos vamos. Bueno, bueno, pues ya estamos acá en la casa. Este, son las 2.25 de la mañana. Miren el pedo ahí atrás. Y bueno, vamos a grabar el unboxing, señores. Del iPhone, miren. Nada más. Para que vean. Van a ver. Están viendo cómo lo estoy grabando. Y están viendo el presupuesto que estoy utilizando. Son una pinche cartulina de fondo. Una lámpara, que bien puede ser cualquier lámpara de su casa. Este, una cámara reflex. Que no necesariamente tiene que ser muy buena. Un tripié. Y van a ver después ahí cómo queda. Ya hay muy vergas. Y después van a ver cómo queda el video. Van a decir, no mames. ¿Así es cómo lo grabas, güey? ¿Qué es? Ahora. Ah, ya. El 25. Bueno, vamos a grabarlo, banda. Y ahorita nos vemos en un ratito. Y ya les mostré el iPhone. Para concluir el vlog. Ahora sí con todo, banda. Bueno, banda. Pues ya terminamos de grabar el unboxing. Y ahora sí. Ya grabamos la primera parte, que es el video. Ya mañana se graba el audio. Y ya hacemos todo en edición para que quede chingón, güey. ¿Cómo viste, güey? No, pues. ¿Qué puedo decir, cabrón? Miren, nada más. Y le voy buscando aquí a ver qué vendo por aquí para. Miren, déjame les muestro acá, señores. Que vean qué pedo. Les vendo mi iPhone 5. El pedo también está vendiendo su iPhone 5. También te venden mi 5S. Miren nada más, banda. Está hermoso el cabrón. Sí. Checamos si se dobla, güey. La virga, güey. Vamos a probarlo en un sartén como espátula. Miren, banda. Pues ahí está, señores. Ya tenemos nuestro iPhone 6 Plus. Yo ahorita me estoy haciendo backup del 5S para pasarlo de una vez. Y pues ya. Muchas gracias a todos por haberme acompañado por el iPhone. Ahí está en dúo el Pedro. Por cierto, chequen el canal de Pedro. Pedro Campos R lo voy a dejar en la descripción para que vayan a checarlo. Porque mucha gente le va a preguntar en los comentarios como que, hey, el canal de ese pendejo, qué pedo. Sí, normalmente lo dicen. Bueno, no dicen pendejo. Yo creo que se lo asume yo. No, pues, está implícita la frase. Pero lo voy a dejar ahí en la descripción para que lo chequen. Vayan a darse una vuelta. Porque él también ha estado subiendo vlogs de todos estos días, ¿no? Entonces para que vean otra perspectiva. Porque por lo general cuando graba él, lo grabo yo. Entonces ven cosas diferentes en los vlogs. Es como que la idea, ¿no? No grabar lo mismo los dos. Entonces, pues vayan a darse una vuelta, banda. Y un cheveloj. Patrocinado por Salsa Lizano. Por Salsa Lizano, a huevo. Para el gallo pinto. Y, pues, ahí está, señores. A descansar. A descansar. Ahora sí, nos vemos. Y ya. Bye, nenes. Bye, bye, bye.